Me dicen la mula Trabajo con güeros, narcotraficantes Llevando su merca hacia el exterior Guerreo por tierra, por aire y por mar Los patrones dicen que soy el mejor Porque no me paran ni los federales Y soy escurrido con la emigración Traigo mi armamento por si hay problemas O si se atraviesa algún vívido Por si me radian allá en la frontera O si salen chivos allá en Nueva York Me dicen la mula y vengo cargado Pero mula fina que cualquiera no arrea Y si alguien quiere estropear mi mandado Aquí está mi escuadra y palas que sea Aguilillo Norteño Cuando llego a casa tapado en los verdes Armo mi parranda en cualquier lugar Compro el whiskycito, llamo a mis mujeres Y el aguilillo se viene a cantar Me quedo sentado esperando el trabajo Me suene mi viper o mi celular Los narcos ya saben que soy de los buenos Y me llaman mula, hay que tabacar Me dicen la mula y vengo cargado Pero mula fina que cualquiera no arrea Y si alguien cree estropear mi mandado Aquí está mi escuadra y palas que sea